Mmm, ey Nos ponemos friki, nos ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Nicki y la Batea, le enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompo todos los temas tú colócame Y en mi amiga a ti tu amigo nos vamos a llevar Con la Nicki y la Batea, le enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todos Enamórate, hipnotizate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabe cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovéchame Tiene estar en la cama, me dan ganas Me miro y lo comento, son sus panas Suave nos movemos, ey Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Nicki Lo original todo se pega stiki Nos tiran pila en la disco, somos piki Suena nuestro tema y que bailan los frikis De erótico que esto es explícit Tumba, la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas, es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan flow 2000, copia en el estilo no tiene ni pa' llegarle Pa' ya solo hay una Y como Nicki ninguna Con la Nicki y la vallale enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco nos llevamos todos Con la Nicki y la vallale enamoraste Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompa todos los temas tú colócame Y es mi amiga a ti y tu amigo nos vamos a llevar Enamórate y no quise a ti Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Otra vez más Con la Nicki y la vallale Enamórate y no quise a ti Con la Nicki y la vallale Con la Nicki y la vallale enamorate No voy a, no voy a, no voy a volver No voy a volver Solo es una vez, aprovechame Matemos como es Argentina, Barney, Lola Lo ponemos friki, lo ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Nicki y la vallale enamoraste Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompa todos los temas tú colócame Y es mi amiga a ti y tu amigo nos vamos a llevar Con la Nicki y la vallale enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos dos No pedimos ni permiso ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todos Enamórate y no quise a ti Te erizo la piel, dime que es lo que es Sabes como es No voy a volver, solo es una vez Aprovechame Tiene estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento con sus panas Suave nos movemos Y ahora nos comen con la mirada Y ando con la Nicki Flow original, todo se pega sticky Nos tiran pilas, las discos somos piqui Suena nuestro tema y que bailan los frikis De erótico que esto es explícit Tumba, la moña violeta que yo tengo en la funda Enamórate y no quise a ti Enamórate, este rango de mujer Con la Nicki y la vayas Enamórate No voy, no voy, no voy a volver No voy a volver, solo es una vez Aprovechame No voy, no voy, no voy, no voy, no voy Lo ponemos frikis, lo ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Nicki y la vayas Enamórate Este rango de mujer hoy tú va a probar Yo que rompo todos los temas tú colócame Y es mi amiga, a ti y tu amigo nos vamos a llevar Son la Nicki y la vayas Enamórate Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos dos No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todos Enamórate Y notírate Te erizo la piel Dime qué es lo que es Sabes cómo es No voy, no voy a volver, solo es una vez Aprovechame Tiene estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento con sus panas Suave nos movemos Ey Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Nicki Flow original, todo se pega stiki Nos tiran pila en la disco, somos piki Suena nuestro tema y que bailan los frikis De erótico, que esto es explícit Tumba, la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas Es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan flow 2000 Copian el estilo, no tiene ni pa' llegarle Vaya, solo hay una Y como Nicki, ninguna Son la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos dos No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco, nos llevamos todos Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Este rango de mujer, hoy tú vas a probar Yo que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga, a ti y tu amigo, nos vamos a llevar Enamorarte, y no quítate Te rizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Y no quítate Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste No voy, no voy, no voy a volver No voy a volver, solo es una vez Aprovechame Lo hacemos como es Argentina, Barcelona Lo ponemos friki y lo ponemos mal Con nosotros locos se ponen Y cuando llegamos las copias se van Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Este rango de mujer, hoy tú vas a probar Yo que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga, a ti y tu amigo, nos vamos a llevar Son la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todos No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos a todos Enamoraste, y no quítate Te rizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Quiere estar en la cama, me dan ganas Me miró y lo comentó, con sus panas Suave nos movemos Y ahora nos comen con la mirada Y ando con la Nicki Flow original, todo se pega a stiki Nos tiran pila en la disco, somos piqui Suena nuestro tema y que bailan los frikis Pero tico que esto es pli La moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas Es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan flow 2000 Copian el estilo, no tiene ni pa' llegarle Vaya, solo hay una Y como Nicki, ninguna Son la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todos No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco nos llevamos a todos Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Este rango de mujer, hoy tú va a probar Yo que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga, a ti tu amigo, nos vamos a llevar Enamoraste, y no quítate Te rizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Y no quítate Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste Con la Nicki y la vayas, ya le enamoraste No voy, no voy, no voy a volver, no voy a volver, solo es una vez, aprovechame, matemos como es, Argentina, Barcelona. Los ponemos frikis, los ponemos mal, con nosotros locos se ponen, y cuando llegamos las copias se van, con la Niki la vas guiarle, enamorate, este rango de mujer hoy tu vas a probar, yo Que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga, ti y tu amigo, nos vamos a llevar Son la Niki y la Bastial, enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos todo Enamórate, hipnotírate Te griso la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovechame Quiere estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento, con sus panas Suave nos movemos Y ahora nos comen con la mirada y ando con la Niki Flow original, todo se pega sticky Nos tiran pila en la disco, somos piqui Suena nuestro tema y que bailan los frikis De erótico, que esto es plis Tumba, la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas Es muy difícil que nos, que nos hundas Ahora todas usan flow 2000 Copian el estilo, no tienen ni pa' llegarle Pa' ya solo hay una Y como Niki ninguna Solo Niki la vayala, enamoraste Pasemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la... ¡Gracias! 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 Con Niki la vayala, enamoraste ¡Este rango de mujer hoy, tú va a probar Yo que rompa todos los temas, tú colócame Y es mi amiga té y tu amigo, nos vamos a llevar Con Niki la vayala, enamoraste Lo hacemos desde hace tiempo, lo damos todo No pedimos ni permiso, ni perdón Cuando entramos a la disco y nos llevamos todo Enamórate, hipnotizate Te erizo la piel, dime qué es lo que es Sabes cómo es, no voy a volver Solo es una vez, aprovéchame Quiere estar en la cama, te dan ganas Me miro y lo comento, con sus panas Suave nos movemos Y ahora nos comen con la mirada y ando con la niki Flow original, todo se pega stiki Nos tiran pilas, las discos son muy... ¡Gracias! 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 Nuestro tema hay que bailar los freaky De erótico que esto es explícit Tumba la moña violeta que yo tengo en la funda Te metes con nosotras y está acabando tu tumba No te nos confundas Es muy difícil que nos, que nos hunda Ahora todas usan flow 2000 Copian el estilo, no tienen ni pa' llegarle Vaya solo hay una Y como Nicki ninguna Son la Nicki y la vayale